Nunca había ganado mis torneos, siempre me ponía nervioso y tal Sobre todo los primeros, ¿sabes? Me acuerdo que no disfruté de nada de los primeros O sea, me lo pasé bien después viendo que la gente se lo pasaba bien y tal Pero yo... Oye, ¿quién pelo es esto? Me voy a poner gorra, ¿eh, chicos? Yo no puedo... Me tengo que cortar el pelo Si quiero salir sin stream, o sea, sin gorra en stream, necesito cortarme el pelo ya Necesito cortarme el pelo Me pongo gorra hoy, chicos Hoy también Es que no puedo, tío Ahí Mañana voy a peguquería